Bueno, hoy voy a grabar con esta luz antinatural porque a las 6 de la tarde, hora canaria, ya no hay luz natural luz solar decente Hola chicos, bienvenidos a un nuevo IMM Vlog este es el número 25 y compré de los libros del mes de noviembre este mes de noviembre tengo bastantes libros que enseñaros pero es porque ha sido mi cumpleaños por lo que hay algunos libros más aunque creo que el mes anterior hubo más libros después de mucho tiempo, por fin, me pasé por la tienda de manga y me he comprado un tomo es Nisekoi de Naoshi Komi es una serie que empiezo y la temática que no suelo leer yo soy muy de Soho y esto es un shonen pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención y vamos a ver qué tal ya lo he leído, me ha gustado bastante y espero seguirla pronto creo que ya ha salido el segundo tomo y no estoy segura de si el tercero pero espero poder hacerme pronto con ello al final del mes sí, voy a empezar por el final del mes fui a un evento podría decirse que sea hasta aquí que se llama la noche en blanco y hay mucha y sale todo el mundo a la calle no vestido de blanco precisamente pero toda la noche hay un montón de puestos y con rebajas y hasta abierto está bastante tarde pues uno de esos puestos era el de una librería y me encontré a 3 euros 3 euros esta novedad de hace poco tiempo no recuerdo el mes exacto pero a 3 euros a 3 euros y había un montón hasta allí y es Freud del Exilio de Melina Marchetta es un libro que tenía muchísimas ganas de leer y ya he conseguido no estoy muy segura pero creo que este es el segundo de la saga de la trilogía es el segundo de la trilogía y creo que se leen individualmente no estoy muy segura así que podría leérmelo si leerme primero pero me quiero conseguir Finicky era un libro que yo quería así que tener la segunda parte ya es bastante y bueno es Tapa Blanda con Solapas es la editorial Molino aunque aquí ah no, dice Molino pensé que decía al revés editorial Molino comienza el capítulo así y tiene 396 páginas lo voy a dejar por ahora así leer básicamente para que no tenga Finicky y me gustaría leer el primero Finicky pero a 3 euros el puto perro siempre tiene que ladrar cuando esté crepando también en la noche en blanco me he conseguido unas cuantas marcapáginas de los ilustradores canarios uno de ellos es este con varios superhéroes que ya lo he usado y me encanta Superman Iron Man Batman el Capitán América y Superwoman iba a decir Catwoman habían otros pero este es el que más me gustó y también de esta misma autora tengo pues una postal de un gatito blanco después me conseguí esta preciosa marcapáginas de un autor de un estado canario que se llama Guille Ransel que bueno me gusta mucho y es muy 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 bonita The Duff de Cody Kepplinger fue un libro que me gané en el sorteo de Melodías por Escrito os dejaré el link aquí debajo porque tenéis que visitar esa página ese blog porque sí porque son los mejores y ya está y bueno muchas gracias a los tres por habermelo enviado y por haber sido tan atentos ya lo he leído y me ha gustado mucho ya os contaré más en el grab-up y en la reseña que está subida en el blog que como siempre os digo la dejaré debajo de el vídeo en el blog está Pablo Macosolapas aquí vemos a la autora es de Editorial Plataforma Neo los comienzos de capítulo son así y tiene 298 páginas ahora me voy a enseñaros los libros de mi cumpleaños de cumpleaños de cumpleaños de cumpleaños lo hacen bastante bien y por eso me regalaron The Raven Boys La profecía del cuervo de Maggie y Steve Bader es un regalo que me hicieron mis padres y mi hermana y bueno estoy deseando de leer y bueno es uy mira con este marca páginas tan bonito que me acabo de dar cuenta de que lo tenía dentro y bueno estaba hablando con solapas los comienzos de capítulo son así y tiene 419 páginas seguramente lo lea muy pronto porque tengo muchas muchas ganas y como no mi mejor amiga como también me conoce mucho me regaló siempre The Maggie Steve Bader que es la parte de la cirugía de los logos de Mercy Falls que empezó con temblor y siguió con rastro y bueno yo tenía los dos primeros como podéis ver y ella me regaló el tercero de esta manera tengo todos cada uno de los libros que Maggie Steve Bader ha publicado en español el libro es Tapa Blanda con solapas es del editorial SM los comienzos de capítulo son así con un logo y están cada uno por un personaje diferente y tiene 491 páginas por poco no me lo puedo leer para el crismatón que mal es una putada tío voy a empezar con los envíos de editoriales que no han sido muchos pero a tu lado de Amy Love fue un envío de la editorial a Fawara es un libro que ya está leído y reseñado está pagando con solapas los comienzos de capítulo son así y tienen algunas páginas en color gris que tienen que ver con la parte de la historia y están pues numeradas de una forma diferente como dice que es el 3 y el 13 por eso que os digo tiene 535 páginas me ha gustado mucho y ya podéis ver más en la reseña y en el grapo lo milante es el enigma de Nora de Iván Roca es un libro que me ha enviado una nueva editorial que colaboró con el blog que es B de blog y estoy deseando leerlo seguramente sea de los próximos que lea estaba hablando con solapas me encanta el color que han elegido para las solapas es precioso los comisos de capítulo te encuentro son así con este símbolo y tiene 319 páginas pero la letra es súper pequeña y una cosa que es muy divertida es que el libro es súper súper blandito origen de Jessica Cowry es un enviado de la editorial de la anaya está leído y la reseña la sube no sé si estará subida porque no suba este vídeo pero ya está hecho está hablando con solapas comienzo así y el final de cada capítulo tiene pues esta flor aquí abajo no sé si se verá y tiene 386 páginas ya os contaré más en el grapado eso es todo estos han sido todos los libros de noviembre nos vemos en el próximo IMM blog y hasta entonces adiós iMM 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 iMM